Chappel, Juanita, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, chicos. Exactamente, este video que se viralizó, que en realidad es un hecho que ocurrió el 22 de agosto, pero que se viralizó en los primeros días de septiembre. Son dos videos de cientos de personas, creo que son decenas de personas que están en el centro de esquí, que están festejando, sin barbijo, burlándose, no solo de nuestro presidente, sino también de la enfermedad. La justicia del coronavirus no existe, dicen. Si quieren, veamos un poquitito este video y después hablamos de qué hizo la justicia hoy por hoy con estos datos. Lucho, Ricky, ¿se dieron cuenta que en Europa y en San Martín de las Andes ya no hay cuarentena? No hay cuarentena acá. No están hablando de dientes ustedes, ¿no? Estamos gritando las chicas lindas de acá de Neuquén. San Martín. Bueno, de Neuquén. Y yo estoy seguro que este idiota se cree recontravivo. Bueno, uno de ellos, no sabemos si es él, para poder llegar hasta allá, o sea, son de la provincia de Neuquén, pero para poder ir hasta ahí pidió un permiso para cuidar a un adulto mayor. En Simen. Vos me podés decir, ¿por qué este centro está abierto? Bueno, porque le están dando clases a las personas de la ciudad, pero en realidad esta persona no tendría permitido poder estar ahí. No, pero además una cosa es que permitan trabajar y que alguien pueda ir a tomar clases teniendo distancia social, porque esto entiendo que es con un protocolo. Acá lo que les molesta me parece que es la vivada, ¿no? Yo los veía, y la verdad que además tengo que decir, ninguno de ellos tenía 20 años, ¿eh? No, olvídate. Ninguno tiene la necesidad del adolescente de salir a bailar. Son bastante grandulones, me parece, todos los que vimos ahí. Sí, hacen jueguito todos. Esa es la responsabilidad individual, exactamente. Pero no puedo dejar de pensar en contraposición a esto. Acá no hay cuarentena. Somos súper vivos, todos amontonados, sin barbijo además. En contraposición con el mensaje de los médicos de diferentes provincias de la República Argentina, que dicen nada para más, porque uno trata de entender. El adolescente que te dice hace un año que no vio una fiesta, bueno, hace seis meses que no vio una fiesta, por ejemplo. Pero la verdad que este es inentendible. Este, la foto tiene un 40. Este es de vivos y es inentendible. No, de vivos no. En esta provincia... O intentan ser vivos, ¿no? O se hacen los vivos. Es terrible, es muy triste. Son unos pobres infelices. En esta provincia, en este momento, o sea, activos, hay más de 1.600 casos activos, contagios. Entonces, también, lo que dicen desde allá las autoridades es que no solo se están perjudicando a sí mismos, porque ellos están expuestos, se están sin barbijo, sino también que complican la reapertura de la industria turística. Bueno, y el que está trabajando, el que está autorizado para dar clases y sigue el protocolo, bueno, lo que pasa es que son parte de todos, ¿no? Ahí en el centro, porque entiendo que el centro lo clausularon. Y la responsabilidad también es del VAR, que al VAR lo clausularon, le quitaron la licitación y le pusieron una multa de 200.000 pesos. Pero la justicia, en este momento, está investigando y ya se sabe que 8 personas han sido identificadas. Gracias, Juanita. De nada.